El gobernador de Quintana Roo Aquí me dice, estimado gobernador Juárez Blancas, le informo que por acuerdo al Consejo Nacional de Ordinario, etc., el caso del señor Salvador Ramos Bustamante aprobándose su expulsión de la CROC. Yo fui yo, y les puedo decir por qué fue. Fue Juárez Blancas. Es que Salvador decidió tumbar a Juárez Blancas. Si algo nos platicó, ¿verdad? Y no tenía el poder para él. Y sí nos enfrentamos de algún modo, porque yo le dije, quieres pelearte con él, hazlo, pero no metas ni los sindicatos, ni la actividad turista. Un día me habla el capitán Gilberto Borneo, creo que era el director de Seguridad Pública, yo gobernador, porque yo tenía dada la orden que cuando había un problema me hablen directamente. Yo lo quería resolver, porque luego lo encargas y ahorita les platico qué me pasó en Tulum. Me habla el capitán Borneo y me dice, señor, aquí está Salvador Ramos con unas 200 gente, al entrar a la Cuculcán, que se van a manifestar sobre la Cuculcán. Y le dije, ¿y no les ha dicho que no se puede? Sí, ya le dije, pero él insiste. Y no es que no se pueda, uno se puede manifestar donde es su gana. Nada más que desde el presidente municipal hice un acuerdo, manifiéstense donde quieran, en mi casa, pero no toquen la zona turística. Que es la que genera recursos. De esa vivimos la imagen que vamos a dar. Y es una sola condenada calle, la Cuculcán. Cinco que vayan en medio de la calle, o sea, acabó el tránsito, y eran 200. Y entonces me dice el capitán, ya les dije, pero él dice, insiste, pásenmelo, le pasó el teléfono y le dije, oye, chava, así le decía yo. Mírale, sabes que tenemos un acuerdo. Sí, gobernador, pero en este caso no vale. Él estaba en su conflicto con Juárez Blanca. Me dice yo, y lo vamos a hacer, vamos a manifestarnos sobre la Cuculcán, toda la zona hotelera, chava, tenemos un acuerdo. Mira, hagamos un trato, yo no puedo ir ahorita. Te estoy mandando el avión del gobierno, vienes para acá. Si es cosa del gobierno, te prometo que lo resolvamos, gobierno del estado. Si es federal, te prometo que voy contigo donde sea y buscamos solución a cualquier puerta federal. No, que mira, que no sé qué. Chava le dijo, llegó un momento en que ya no había diario. Y si le dije, mira, chava, ok, tú no quieres entenderle. En este momento le dije, le voy a dar instrucciones al capitán Borno para que te detengan a ti, a Isidoro, a Beatriz, a Javier Sánchez Luzano. Y a los demás les pongan una chinga que se entiendan que hay cosas que tienen que reconocer y aceptar. Devuelve su teléfono al capitán Borno. ¿Qué pasó, Capi? Me dice, ya se están retirando.